Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Konosua Fantastic Days y bienvenidos a un vídeo más informativo de lo habitual, como ya saben la arena esta semana ha sido cancelada, bueno está sin ranking esta semana por un bug que hubo el primer día de la arena, muchos no lo sabrán pero día 1 pues la arena estaba bugueada, cuando entrabas tú en intermedio en la arena y pues llevabas un personaje que metiera veneno y le aplicases ese estado alterado al boss, lo que hacía era que los daños se disparaban, el veneno estaba bugueado y hacía muchísimo daño, era tan absurdo que pues algunas personas hacían el daño suficiente como que 10 millones algo así para cobrar todas las recompensas del acumulado de la arena ese mismo día. Ahora lo que hizo Nexon fue anular la arena porque iba a ser injusto, ya saben que el domingo empieza la arena y el lunes se calculan los rankings y iba a ser injusto para las personas que pues no se hubieran dado cuenta de ese bug y que no hubieran usado el bug porque pues al entrar a ver tu ranking alguien que hubiera hecho normal su daño pues se hubiera encontrado con que pues estaba no sé oro, lo que normalmente para él era diamante, hubiera estado en oro por la cantidad de gente que usó el bug, no se saben los números exactos de cuánta gente usó el bug pero ya se sabía, incluso salieron vídeos y eso pero no, no hubiera sido justo, por eso decidieron anular, por eso decidieron pues anular el ranking de la arena y todos estábamos esperando las recompensas que nos iban a dar y ya llegaron. Las recompensas están muy bien, están muy bien porque pues eso, hay pues por ejemplo, hay muchos beneficiados por eso los que por ejemplo nunca han llegado a platino, los que nunca han llegado a diamante o los que recién están empezando a jugar, estas recompensas están muy bien porque nos van a dar lo equivalente a quedar en diamante. ¿Qué quiere decir eso? Que nos van a dar mil medallas de la arena, una medalla de axis, cinco medallas de eris y dos tablillas neko. Esto como dije está muy bien y pues para todos los que estaban pues con incertidumbre de no saber que nos iban a dar, esta es la respuesta, ya saben espérense las recompensas de diamante el día lunes ya en su box. Bueno eso vendría a ser todo por el vídeo, ya saben pues si les ha gustado dejen su like, nos vemos en el directo de más tarde. Yo me despido y pues esperen sus recompensas de haber llegado a diamante. Adiós.